Seguiremos, porque los peruanos saldremos adelante, salga quien salga presidente, seguiremos, seguiremos pa'lante. Ojalá que realmente la democracia gane este domingo y que hoy el Perú también gane en el fútbol. Bueno, empecemos este programa con las portadas. Si es cierto, Cosas celebra 700 ediciones, eso en lo que se refiere a revistas en el Perú que la mayoría han desaparecido, es casi la única revista sobreviviente y que sigue imprimiéndose así en papel, es Cosas. Ellos tienen, para celebrar sus 700 ediciones, han hecho 7 carátulas diferentes con el mismo contenido. En esta me hacen el honor de ser carátula portada de esta revista número 700. También está Alondra García Miró en una foto de verdad bastante que va, yo creo que va a hacer, a despertar bastantes comentarios. Porque ya ella misma había dicho que Paolo Guerrero es muy celoso, que incluso se ponía celoso y ya dejó de hacer escenas de besos en las telenovelas porque a él no le gustaba. Pero esta foto bastante sexy en una tina de baño, donde solamente está tapada por la espuma. No sé qué tipo de comentarios le generará al jugador de fútbol, ¿no? Ajá. Bueno, y también está en otra de las portadas nuestra Miss Perú, Yanic Maceta. Estefanny Cayo, en otra foto. Y también André Carrillo, jugador de fútbol. Por supuesto que hay dos más, ahí está un cirujano plástico y otra persona más. Pero las fotos, por si acaso, esta edición fue cerrada mucho antes de que yo anunciara que me había reconciliado con mi esposo. Así que la entrevista y las fotos que están aquí hablan, digamos, de antes de mi separación. Pero el detrás de cámara de estas sesiones, nosotros les brindamos ahora las detrás de cámara de Yanic Maceta, la mía y de Alondra García Miró, de la edición 700, la revista Cosas. Regias entre las regias. Yanic Maceta, Alondra García Miró y la Urraca han sacado su lado más chanchu alón para la celebración de las 700 ediciones de la revista Cosas. La firme de Paolo primero posó abrigadita y poco a poco fue entrando en calor hasta que se metió a la tina. Oh, mi gato se estará bañando en leche de burra virgen para que por fin salga el matri con el depredador. Uy, y ese anillito. A ver. No, muy misio para ser de compromiso. Vete presión, pues hija, que Paolo ya está con Roche hace rato. Porque tú tienes esa cara bonita. La soberana de la belleza peruana y casi casi del universo también posó para ser portada de esta revista. Creíamos que era modosita, pero por ratos posaba como un causa recontra natural. Pero qué regia esta chica con pantalón, falda, top, chompa o lo que se ponga encima se ve churra. Mala, el que la hace conmigo la paga. A su mar, el aurrá que está desatada. Hace tiempo no la veíamos mostrándose en carnes con harta pechonalidad. Ah, qué tal es Yuska, se maneja la jefa. Considero que no soy fotogénica, aunque últimamente me he reconciliado con la cámara. Bueno, además con Rafa y Paraguirre, cualquiera le dice bien. A ese fotógrafo hay que hacerle un monumento. Digo, hay que contratarlo más seguido, aunque ningún lente hace milagros. Lo que pasa es que nuestra jefita es modesta, sí, recontra humilde ella. Pero mírenla, en pómulos quedamos con ese calateo fino. Está rejiaza y todavía puede destaparse como le da la gana. Mira, eso, ya me gané mi aumento. ¿Qué has aprendido a lo largo de los años que llevas en la televisión? A que no te importe la opinión del resto. A que tienes que hacer lo que te salga del forro, lo que quieras hacer. ¿Y por qué no te suelen gustar los fiches de fotógrafo? No me gustan porque no me gustan mi perfil, no me gusta el tener que disfrazarme, que cambiarme, que volver a peinarme, que volver a maquillarme. Con los años, yo creo que esta pandemia me ha dado un poco de paciencia y tolerancia. Lo hago para redes, pero es una cosa mucho más del ratito, del día a día. Pero de verdad que hacer un shoot como esto, con toda la producción, lo hago hace años. ¿What? ¿Hacer un qué? ¿Un shoot? Ay, por favor, le hacen una sesión de fotos y ya se nos pone guachafa. Ya ve tía, tu English está peor que el de la yaja. ¿Quién te entiendes? Ahora que hablamos de delgadez y de vida sana, que algunas muestran en las redes sociales, pero que de verdad a veces en la práctica no lo hacen. Sin embargo, ¿se acuerdan ustedes de la Teresita? La actriz Magriel Ugaz era, digamos, bastante rellenita. Tenía un peso con el que ella siempre, digamos, lidiaba. Sin embargo, su personaje más querido, más simpático, fue como ella era antes, con los kilos de sobrepeso que tenía Magriel Ugaz hizo famosa a la Teresita en esta teleserie peruana de América Televisión. Ahora ella ha cambiado su manera de comer, ahora está delgadísima y se ha convertido en una especie de influencer de vida sana. Enseña cómo hacer ejercicios, cuál es su rutina alimentaria, porque quiere que otras personas que han tenido el mismo problema de sobrepeso que ella intenten seguir sus pasos. Se apretaba a Teresita en la serie Al Fondo Hay Sitio. Magriel Ugaz llegó a pesar, dice, 115 kilos, tenía problemas con la tiroides. Ella no se ha hecho ninguna operación bariátrica. Dice que solo ha acudido especialistas que han tratado su problema con alimentación y ejercicios. Ha logrado bajar de peso. Sin embargo, ese personaje era muy, muy pedido, era muy simpático. La gente quería mucho su personaje de Teresita. Sin embargo, ella dice que llegaba incluso a no salir de casa porque tenía la autoestima en el piso, tenía la moral muy baja, se sentía mal al mirarse al espejo, no se gustaba a sí mismo. Y eso es importante, que cuando uno se mira al espejo, tiene que sentirse cómoda con uno mismo, tiene que sentirse orgullosa de uno mismo. Porque, pues, digamos, la gente puede ver defectos físicos, pero sin embargo, si tú te sientes segura de quién eres y de lo que emanas, de lo que irradias, nadie te va a bajar, digamos, la autoestima. Pero eso tiene que nacer de uno. Y en ese caso de ella, dice que le causó muchos problemas su sobrepeso. El día de hoy ya se siente mucho mejor. Ella actualmente está en la serie de Vuelta al Barrio. Este, tiene ya 36 años y, por supuesto, que ha perdido muchísimo, muchísimo peso. Pero ahora vayamos con alguien que va a ser mamá por segunda vez y cuyo esposo está ingriéndola como siempre suele hacerlo. Ella recientemente realizó un viaje al extranjero para comprar ropa para el bebé que espera. Ella pensaba, porque según la ecografía, iba a ser hombrecito. Compró todo de color celeste, pero sin embargo, la última ecografía le mostró que el bebé que espera será mujer. Leslie Castillo está ya en los últimos meses de su embarazo. Leslie Castillo reveló el sexo de su segundo bebé y tendrá una mujercita. Pues la historia de amor de esta chica en el RIMAC, que pasó por una vida escandalosa y que encontró el amor en un empresario arequipeño, hoy se prepara para tener su segunda bendición. Tuvieron que arrimar la casa de Charlot para poner la decoración, globos, osito de peluche, pues Leslie quiere que todos se enteren con este videíto que tendrá una mujercita y su esposo, Albert Mota, le cumple todos sus caprichos. Es más, a él no le gustan las cámaras. Posó al lado de su esposa, todo para que ella esté contenta. Pero bien, pues, así. ¿Sí? Sí, vamos. Que cabe todo. Dale, dale. Ya 100% confirmado. Es una mujercita, una princesa y estamos muy felices porque estamos cada vez agrandando la familia. Para nosotros es una bendición. Leslie pasó por un momento de riesgo, donde su embarazo estuvo en problemas y tuvo que tomar resposo absoluto para cuidar al bebé. Pero cuando mejoró, Leslie Castillo se fue de viaje para comprar toda la ropita. Y bailar con la felicidad desnuda. Me habían dicho hace unas tres semanas que iba a ser hombre. Entonces dije, bueno, me voy a comprar todo lo de hombrecito. Y miren todo esto. Miren todo lo que he comprado. Esto es poco lo que les estoy enseñando. Me fui a Estados Unidos a hacer unas compras. La tarde de ayer, los papitos reventaron un globo y cayó Pica Pica Rosada, anunciando que tendrán una bebita. Leslie está por cumplir cinco meses de embarazo y ella está haciendo maletas, pues al igual que su primera hija Charlotte, esta también nacerá en el extranjero. Albert Mota, el esposo de Leslie no piensa cerrar la fábrica y quiere tener su heredero, el varoncito, y él espera que la tercera sea la vencida. Y por ahora, están buscando nombre para su próxima princesita. Dice Leslie que su esposo Albert Mota quiere el varoncito. Así que después que llegue esta criatura a sus vidas, seguramente esperará un tiempo prudencial y va a encargar otro bebé. Y ella espera que esta vez sea varón. Ya va a aumentar la familia rápidamente. O sea, no era mentira lo que nos decía, que ella quería tener otro hijito más y lo ha dicho. Y bueno, ella al principio del embarazo tuvo algunos problemas, pero sin duda alguna, ella está muy engreída. El esposo la consiente bastante. Miren cómo hace sus sesiones de fotos. Y el que no le gusta mucho la cámara, sin embargo, cuando ella se lo pide, miren, participa de las cosas, de las cosas que ella arma. No, miren estos globos, el pica pica y todo lo demás. Y él como que participa de muy buena gana, ¿no? Ahora, pues, tendrá que regalar todas las ropitas que compró de color celeste o tendrá que ponerle a su bebé la ropa de color celeste total. Los bebés ni se dan cuenta del color que usan. Por favor. Bueno, la novela de la semana ha sido lo de Dalia y John Kelvin. Dalia, la aún esposa de John Kelvin, que salió a defenderlo pese a que ha visto las imágenes donde John Kelvin, pues, entra a un hotel con una chica que estuvo acá y que habló hace unos días. Sin embargo, ella sale a pechar a todo el mundo y a defender su situación de señora de la casa de John Kelvin, de la madre de sus hijos, diciendo que ella es una mujer que vive feliz, que tiene un hogar maravilloso. Bueno, pero esta es una historia que no es de ahorita, sino que tiene muchísima historia, pero de la misma manera, o sea, una historia donde siempre ella ha sido la que ha llorado frente a cámaras, la que se ha quejado de él frente a cámaras y que él indudablemente nunca la ha respetado, como cualquier mujer se merece. Si hablamos de John Kelvin y Dalia Durán, estamos hablando definitivamente de una relación tóxica, tan tóxica, que después de todo lo que ha salido a la luz del cumbiambero, la cubana al parecer no abre los ojos. ¿Por qué, Dios mío? Se nota que la chica lo ha sembrado para ganar seguidores o lo que sea en su OnlyFans, que, bueno, bien barato, por cierto. Sí, pues, en vez de juzgar a Kelvin, su esposo, el que tiene que respetarle y con el que vive, ella prefirió agarrársela con su amiguita, con la que fue al telo. No es solo ella, lo que le escribe a ella se le escribe a todas. ¿Ah, sí? O sea, es un sacagüeltero, sacagüeltero conocido. Pero ya yo no estoy con él. Pero te dice amor. Así es, John Kelvin en las conversaciones que la propia Dalia mostró, llama amor a la rubia y según ella la mantiene al tanto de lo que hace. Pero qué tan tóxica es esta relación. En el 2012, John confesaría que no amaba a esa mujer que ponía el pecho por él, que simplemente Dalia era la madre de sus hijos y nada más. Me chocó bastante, me afectó, no sabes cuánto, hasta ahorita. Pero Dalia, la incondicional, se rehusaba a dejar el cumpleamero. Ella estaba ahí para las que sea y aguantando lo que sea, incluso las infidelidades. Perdonó el escándalo hasta que en febrero de este año, entre lágrimas prácticamente, le pedí al cantante que la deje en paz. Yo lo digo que quiero que sea la pareja de mi vida y que me deje. Pá, que no me vuelva a buscar, Pá, que cuando me esté mal, ya no me busques, Pá. Incluso publicó este mensaje tildando de lo peor al cantante. Sales como una rata escondido, como siempre, solo Dios sabe. Y ahora dirán que soy la mala si supieran, animal, a toda la prensa de Magali TV que se comunique conmigo, abusivo John Kelvin. Como siempre le creí, confié en él, como confié hasta el día de ayer. ¿Y todo este tiempo de verdad has confiado en él? Sí, ciegamente. ¿Incluso cuando en enero de 2020 salieron unas imágenes de él con otra mujer? Sí. En ese momento creíamos que por fin había abierto los ojos, que por fin se daría su lugar y se separaría totalmente del cumbiambero. Sin embargo, siguieron viviendo juntos y el cantante no se cansaba de decir que estaba soltero, siendo empayado a la salida de un hotel con la modelo Stephanie Camus. Pero estas imágenes, en vez de hacer entrar en razón a Dalia, fue para ella, al parecer, una raya más al tigre. En pocas palabras, una infidelidad más a las que la rubia está acostumbrada y parece no afectarle. Y por otro lado, yo estoy feliz, Pá. Qué tonta. De verdad que sí me cuesta feliz. Yo tengo un hogar hermoso y a mí mi tranquilidad nadie la va a quitar. Yo sería feliz el día que yo lo vea con una señorita que valga la pena. Ah, ese día ya van a dejar de vivir juntos. De repente vivimos juntos toda la vida. Sin duda, declaraciones que no dejan bien parada a Dalia, quien prefiere poner el pecho por un hombre que no tiene el más mínimo respeto por ella y a quien viene perdonando desde hace varios años. Por favor, amiga, date cuenta. Bueno, eso es todo el dramón que ellos han vivido a lo largo de su vida. Desde el año 2012 que nosotros recordamos, ella se ha quejado de él, ella ha reclamado públicamente, ha dicho que lo va a dejar, que ya ahí terminó. Incluso cuando él estuvo haciendo su concierto en Europa y se quedó por allá, se fue después, estuvo en Japón, en Japón. Han estado meses lejos debido a la pandemia, pero sin embargo, cuando regresó, él regresa a su casa, al que aún parece ser su hogar, el que ha conformado con Dalia. O sea, John Kelvin, si bien es cierto que lo dice en los programas de televisión desde hace años, que él está soltero, que él no tiene, digamos, tiene una convivencia con ella, más no, digamos, duermen en la misma cama. Es lo que él da a entender, es lo que él dice, es su discurso. Y ella no lo desmiente. Pero cuando ha venido después acá al programa, ha dicho, es mentira, nosotros seguimos siendo marido y mujer. Pero entonces, ¿cómo un hombre se atreve a decir públicamente, no, yo estoy soltero? Y va todas las noches y duerme con su mujer. O sea, eso es algo que mañana John Kelvin explicará, porque mañana John Kelvin ha prometido que sí esta vez, y no por Zoom, como la vez pasada que nos dejó colgados con esta entrevista que íbamos a hacer. No, esta vez viene al set y se va a sentar acá y va a hablarnos de esos temas, espero que con sinceridad. De eso, mañana lo tendremos, así que ahí le preguntaremos sobre todas esas inquietudes que yo tengo, ¿no? Porque además Dalia ha salido a defenderlo, y no le toca a ella defender las malacrianzas y el mal comportamiento y las faltas de respeto que le hace su marido. No, porque habla muy mal de ella como mujer, habla de alguien que no se respeta a sí misma. Si bien la vez pasada ella se quejó amargamente que yo me burlaba de ella, es cierto, porque ella me parecía risible las cosas que ella estaba diciendo frente a una mujer que también se reía y que días antes había estado en un hotel con su marido. Entonces, cambiemos de tema. Y vamos a la negra Petróleo, la negra Petróleo en la cocina. Ella, que es nuestra engreída, ahora dice que ella cocina mejor que yo, mejor que María Pía Copelo, porque ella siempre le anda envidiando la cocina María Pía Copelo. ¿Y cómo se va a llamar? Cocina Yatuzá. Va a tener su canal de YouTube y va a darnos todos sus truquitos y todo su recetario. Así que nosotros esta vez la acompañamos a la grabación de uno de sus primeros capítulos donde hace unos platos deliciosos. La cocina de la negra Petróleo, es cierto, pero con su sabor, con su gracia y, por supuesto, con su sazón. Ay, 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 agárrense todas las faranduleras que se la pegan de youtubers especialistas en la cocina, que les salió competencia. Sí, la negra Petróleo ahora se lanza como youtuber y se alista para preparar los mejores platos. Ella llega a la cocina Yatuzá, de la negra Petróleo, a lo barro barrio, a lo tuco de tuco, menos pituco. Ay, 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 lo máximo. Sí, pues, después de leer al revés y al derecho el recetario de comida de María Pía Copelo, a la negra no se le ocurrió mejor idea que aplicar lo aprendido por su viejita, la matriarca de la familia Petróleo. Así que agarró sus bolsas en una, en rumbo al mercado matute de la rica Vicky. Hoy día, ¿qué voy a comprar para la cocina de la negra Petróleo? Tengo que salir, hijo, pero escúchame. No, no vamos a hacer chifa. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Ma, pero, no sé, pues. Para el hoyuco, es que no me ayudas en nada, hijo, no sé, me he olvidado la receta. Esas manos morenas cocinarán nada menos que comida criolla, su rico yuquito, su champaginita con tallarín y su caucao, ¿pa qué más? Aunque es imposible no verla chacotear con las caseras. No, pues, hermano, no quiero una madurita para mover el totorrete, así como tú ya sabes, porque tú quieres ser como yo, jamás podrás. ¿Qué? ¿Cómo yo? Jamás. Podrás jamás, esta parte es para mí. Bueno, ya me voy porque no te pienso pagar. Te dije que era de lo peor, te dije. Apúrate con las compras que hoy rompemos la dieta. Richard, dame cinco lucas de pollo. Ya, cinco. Viene pa' chau, perriche, tampoco hagas problema, ¿ya? Ahí está, viento y pa' para la reina del espectáculo, tú ya sabes, ¿ah? Hoy día se estrena mi canal de YouTube, estoy feliz, estoy feliz, porque hoy día empiezan cocinando con la negra petróleo, de richita maná, que es el mercado matute esto, mi mercado preferido es el mercado matute. ¡Ay, nadie le gana la petróleo regateando! Pero bueno, bueno, alistemos la panza para el banquete, ay, perdón, alistémonos para verla cocinar, pero eso sí, antes nos presenta su equipo de trabajo a sus colaboradores. Bueno, ahora sí, ya estoy lista para empezar hoy día mi canal de YouTube. ¡Pasa, Andair! Más conocido como mi asistonto, ya van a ver por qué ya. Asistente, asistente. Asistente, oye, oye, ¿qué vas a hacer ahora? Recupe la música. Toda la vida para bailando, oye. ¡Arra, me tiene! ¡Mamá, mamá, rápido, tú también, ya! ¡Eh, zapatito y pa' allá, zapatito y pa' allá! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cojo, cojito, 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 cojo! ¡Coce paralítico! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora sí, ya! ¡Mover la mano, mover la mano! Al ritmo de salsa empezaron con el loquerío en la cocina, que tiembren las ollas y sartenes. Ahora sí, ya aprendimos la cocina y vamos a enseñar cómo se hacen los yuquitos. Por favor, Gracielita, mamá Graciela. Acá está. Pásame la cebolla y el aceite. Chicos, primero la cebolla, amigos. ¡Aldahir, pásamelo amarillo! No hay, no hay amarillo. ¿Cómo que no hay, Aldahir? Hay naranja nomás. Oye, este es, hijo, el que está preparado, aderezado. Este es para el hoyuco, para el caucao, esas cosas. Hijo, por favor, público, por favor, discúlpenme. Es el asistón todo el... Bueno, no sé ni por qué le he traído. Ay, Dios mío, no sabemos cómo saldrá ese canal de YouTube. Esto es una locura. Y esas ollas, ¿qué tal, les ollitas, eh? Están, que piden auxilio hace rato un niqui. Por favor, que todos los que se quieran sumar a la cocina de la negra petróleo, primero empezando por la soya. Escríbanos, por favor, suscríbanse a mi canal. La negra petróleo. Pero mis ollas son lo máximo también. Pero tú sabes que la gente es del pueblo. Así que más nada. Ah, pero esto no es nada, porque si en su canal aparecerá todo esto, nosotros les mostramos el detrás. Lo que no se verá, porque de a gratis no le pusieron la chapa de asistonto al pequeño Aldair. Ay, Aldair, de verdad que no sirve para nada. Yo no sé para qué te has metido. No te he debido de meter yo en mi canal, de verdad. No me produce. Corta, 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 apúrate. Oye, primero tienes que pelarla. Oye, cualquier cosa menos a la hora. Oye, ¿qué sé? A ver, María Purísima, esto realmente es una locura. Pero en menos de dos horas la negra ya tenía listo su hoyón de hoyuquito que se ve recontra bien, su olla de caucao de pollo y su chanfainita en su punto junto con su tallarín. Y por primera vez comparte su secretito. O bueno, es doña Graciela la que le roba el show a la morena. Toda la vida tú de Figuretis. Toda la vida me quieres robar a los seguidores. Me quieres robar el show. La cocina de la negra Petróleo es mía. Es mía, entiéndelo. Para Figuretis llaman a los Petróleo. Eso lo llevan en su ADN. No cabe duda que este trío la romperá en YouTube. Sorry, Urraca. Sorry, María Pía. Pero le salió competencia. Mejor dejemos a la negra Petróleo repartiendo lo que cocinó a sus vecinos. Encima tiene un corazón noble. Mira, acá tienes tu comida de siete colores, tijito. Ahí está su comida de siete colores, mamá yimú. Ahí está mi tía Celia lo máximo. Aquí está, mamachito. Esto es para ti. Estos tres te he venido trayendo, mi reina hermosa, para que comas con mi María Esther y tú mi pelito blanco. Ya, mamita linda. Y ya sabes, tico, cotico, 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 ya. Cotico, 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 ya. Diana Canto, la negra Petróleo es para nosotros una emprendedora y entusiasta. Ella nunca se desanimó, pese a los pocos recursos con los que cuenta. Ella era jaladora en un restaurante. Ella siempre se las ha ingeniado para poder llevar algo de platita a su casa. Es trabajadora junto a su mamá Graciela, su hijo Aldair, que aunque ella lo llama así es tonto, pero está siempre ahí ayudándola en todo. Y ahora se le ha ocurrido hacer su canal de YouTube porque dice que ella tiene sazón. Ella cocina riquísimo. Entonces, va a hacer su canal de YouTube y quiere que todo el mundo se suscriba. Su canal de YouTube se llama Yatuzá. ¿No? Yatuzá se llama, ¿no? Yatuzá. Su espacio se llama La Cocina Yatuzá de la Negra Petróleo. Así que así le encuentran en YouTube. Suscríbanse. Y miren qué rico cocinó. Y lo que es más, tiene un alma tan generosa, bondadosa, que lo que está cocinando para su canal de YouTube, pues no se lo comen ellos, sino que va y le da a sus vecinos, ¿no? A sus vecinos que están, digamos, en esta pandemia, saben que todos están necesitados. Mira, va, le da a sus vecinos, las señoras mayores que están ahí, les ha repartido a todos su comidita. Qué bien, tiene un gran corazón y hay que apoyarla. Sus ollitas, todo son, digamos, han, ha cocinado bastante en esas ollitas. Así que ahí está Diana Canto, la Negra Petróleo. Y Selin quiere ayudarla con sus ingredientes, con sus ollitas, para que ella siga, digamos, llame a algunos auspiciadores que la quieran apoyar en su cocina de Yatuzá. Así que ya lo saben. Suerte, Negra Petróleo. Este sábado, quien este sábado está imitando a los jugadores de la selección peruana es nada menos que Jorge Benavides. Ha imitado a Advíncula, a la Orejita, a todos, hasta Zambrano. Miren, igualito a Zambrano el que lo personifica. Está también Lapadula, ¿no? Está Gareca. Ay, pero por favor, qué orejita. Solamente las orejas, se le parece, porque ahí, este... ¿Cómo se llama este actor? Es el Chorri, ¿no? El Chorri es el Chorri, pues. Pero, ¿cómo va el Chorri a imitar a Lorejita? Yo estoy feliz porque yo soy papá. Ajá. Sí, y con mi señora, los dos. Ah, ¿los dos son papás? Sí, ella es mamá y yo soy papá. ¿Cómo se llama? Después está Lapadula también, ¿verdad? A ver, ponmelo a Lapadula. Así imitan a Lapadula. Ajá. 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 Este sábado en JB, después de María la del Barrio. Pero, ya lo saben, pero bueno, vamos con... Igualito que Advíncula baila, ¿no? Se ha aprendido todos los pasos, mira. Aparece Advíncula cuando bailan los camerinos, ¿no? Y Zambrano es igualito, yo no sé qué actor es del elenco de JB, pero es idéntico a Zambrano, ¿ah? Sí, no, no sé quién es. Bueno. Y como dije al inicio del programa, la revista Cosas me tiene en una de sus portadas. Ha hecho siete portadas diferentes para celebrar su edición 700. El contenido adentro es el mismo y, de verdad, esta es una sesión fotografiada por Rafael Rafa y Parraguirre, bajo la dirección de Isa Miro Quesada. En esta entrevista que me hace Mariana Olivera, realmente yo no hablo, está hecha antes de mi reconciliación con mi esposo. Entonces, todo lo que digo ahí, realmente es, digamos, cómo me sentía yo en ese momento, ¿no? Ay, dejen de mirar ya, compren la revista, compren la revista si quieren. Pero Alondra García Miró también está, está bien, ¿no? Claro, lo que yo digo es, ¿qué le va a decir Paolo cuando vea eso? Si él, como ella misma confesó, solía molestarse. Hay otra foto al comienzo, ¿no? Solía molestarse él cuando ella tenía esas escenas de besos, ¿no? Acá hay otra, miren, una foto, miren. Acerca acá la cámara. Acá, pues, acá. Claro que no se le ve la cara. ¿Puedes acercar acá la cámara? Ahí está. Miren esto. Ah, bastante sexy. Ah, es cierto, la idea era mostrar a diferentes personajes un poco más sexy, un poco más destapados. Estefanny Cayo también, ¿no? Está Yannick Maceta, ¿no? Está ahí en diferentes fotos. Muy elegante se le ve a Yannick Maceta, nuestro amigo Perú. Bueno, así que ya lo saben, mañana está en los kioscos y hay que celebrar que una revista que de papel siga circulando porque casi la mayoría de revistas en nuestro país han desaparecido. Los diarios ahora debido a la crisis vienen mucho más pequeños, con menos papel. Es caro hacer una revista y hay que celebrar cuando, digamos, colegas nuestros siguen apostando por sacar una revista que uno pueda ojear, ¿no? Y no solamente por una edición web. Así que ya lo saben. Pero ahora los queremos dejar con la canción que ha hecho bailar a todo el mundo. Jimmy Santi ha cambiado, se le ha cambiado la letra a su chinchín famoso y esta vez él invita a todos los ancianos, a todos los adultos mayores a votar con una canción que nos ha gustado a todos y nos ha vuelto a hacer bailar. Jimmy Santi, nosotros hemos hecho una edición pequeñita y le hemos agregado una reedición y le hemos agregado algunas imágenes más. Así que con esa canción nos dejamos hasta el día de mañana.